Empezar por decirles que poco antes de las cinco y media de la tarde del día de ayer el secretario de gobernación llegó al salón de protocolos del palacio legislativo en san lázaro para la presentación física por escrito del tercer informe de gobierno del presidente de la república peña nieto y se lo entrega al presidente de la mesa directiva del congreso mexicano el periodista jesús zambrano y también al presidente del senado en turno que es el señor roberto gil suar el panista miguel ángel osorio chong el secretario de gobernación informa los representantes del poder legislativo que el presidente no va a hacer uso de lo que se conoce en la ley como la iniciativa preferente no la va a utilizar porque lo que quiere es permitir que sea la propia legislatura la que defina tiempos propios agenda propia de trabajo y con esto que en el periodo ordinario de sesiones se pueda determinar en el congreso cuál es el camino cuáles los tiempos cuáles las prioridades y por lo mismo la iniciativa preferente no será utilizada por el presidente de la república que es un recurso de ley destacó los consensos y la pluralidad que ha mantenido el congreso de la unión lo que permitió a través de la primera parte del sexenio del pacto por méxico llevar a cabo las reformas que tanto se han vendido y agregó que es momento de seguir adelante y de demostrar a los mexicanos dice que somos capaces de consolidar en los hechos un proyecto de nación y enfrentar los retos de la unidad que se requiere por méxico unidad esa palabra se ha utilizado mucho y se ha practicado poco unidad es el factor más importante que hay sobre la mesa de pendientes de este país unidad es lo que les pido a ustedes unidad en la sociedad que por la vía del pensamiento y de la propuesta y de la exigencia y de la observancia y de la transparencia y de la honradez con unidad los mexicanos caminemos hacia el mismo rumbo en el acto el presidente de la mesa directiva en la cámara de diputados jesús zambrano tomó una idea que se me hace fundamental la platicábamos justo con ustedes el día de ayer y comentó que no hay conformidad con el rumbo del país no estamos conformes y tenemos que buscar y encontrar formas de lograr condiciones mejores para la vida de los mexicanos y entonces dice ahí algo que se me hace medular dice que es deseable que el presidente de la república acuda él personalmente a entregar el informe y escuche con la entrega los posicionamientos de los partidos políticos que haya un diálogo republicano que se pueda escuchar y hablar que ese es no se trata de volver al día del presidente no se trata de honrar es que somos de extremos o se hace el día del presidente y todos bueno este se tiran en el tapete para lavarlo o mejor no lo reciben en el congreso y lo hacen a un lado y entonces el presidente tiene que hacer otro evento como el que tendrá que hacerse el día de hoy en el patio central de palacio nacional en donde se rendirá una especie como de reflexión del presidente de la república sobre su tercer año de gobierno y el camino para los otros tres años de este sexenio es deseable entonces que el presidente vaya al congreso claro que es deseable es no solamente es deseable es necesario que el presidente acuda al congreso que haya un diálogo que haya una presencia que haya un ejercicio de tolerancia de respeto de propuesta de análisis de pensamiento de reflexión entre todos los factores que en este país tienen un pedazo de poder ahí tendría que estar el presidente no a través de estas ideas por separado en la que hoy por ejemplo el presidente de la república en su tercer informe digamos su discurso en palacio nacional invita a mil quinientas personas en un evento cerrado en uno en donde cada una de esas personas tiene algo de correlación con el presidente y que ahí por supuesto entre esos mil quinientos no habrá una sola voz una que represente a la sociedad mexicana a las verdaderas inquietudes de méxico a los problemas del país a los de los hombres y mujeres que tienen arriba de los 45 años y que no tienen chamba a de los jóvenes que están a lo mejor saliendo de la escuela o simplemente saliendo a la vida para tratar de encontrar un trabajo a la de las familias que no les alcanza para vivir y viven con lo que no les alcanza para hombres y mujeres que se encuentran hoy atemorizados arrinconados intimidados con una situación real de inseguridad en el país todo esto son planteamientos de convivencia y la necesidad que hay del ejecutivo para que acuda a escuchar estas voces en el congreso y que el congreso realmente las abordara y hablara eso es lo que el día de ayer se reflexionó con la presencia del secretario de gobernación en la entrega del tercer informe al congreso mexicano la presidencia de la república determinó publicar el contenido del informe presidencial hasta una vez terminado el discurso de peña nieto de hoy el discurso del presidente peña nieto es a las 12 del día 12 del día y después de que termine no se había hecho esto después por lo general cuando se entregaba el informe por escrito se distribuía a los medios de comunicación y a la comunidad digamos que está pendiente del propio informe no ahora no ahora todo esto hasta después del mensaje a la nación que ofrecerá el presidente en el patio central de palacio nacional cuando el texto en otro tiempo se le hacía accesible al país antes en los posicionamientos que hubo el día de ayer en la asamblea en el pleno de la instalación de la sexagésimo tercera legislatura las fracciones parlamentarias del pri y del verde elogiaron las reformas se esperaba otra cosa y elogiaron también la conducción responsable del gobierno de peña nieto en las finanzas públicas cuando el déficit aumenta cuando el gasto corriente aumenta cuando el apetito por dinero en el gobierno es cada vez mayor cuando hay los esquemas de corrupción tan reiterados tan repetidos en el país cuando el país se nos está yendo de las manos el pri y el verde elogian lo que pasa la diputada priista yulma así se llama rocha hizo un extrañamiento al presidente de la mesa directiva por asumir una postura personal cuando recibe el informe lo que provocó la salida del grupo perredista cuando ella habló y se refirió a ello bueno simplemente el presidente de la mesa directiva dijo que el país estaba en una condición deplorable y los priistas se sintieron muy ofendidos por lo dicho la diputada de morena rocío nale presentó una iniciativa de ley de austeridad necesarísima que propone reducir salarios a funcionarios públicos desde nuestro punto de vista esa no es austeridad incluido el del presidente anunció que su bancada renuncia al 50 por ciento de su dieta entre algunas de las medidas de que me sirve tener un funcionario pagado a la mitad cuando roba del otro lado completamente de que me sirve que le bajen el salario cuando se queda con moches y está lleno plagado hasta acá de conflictos de interés de que sirve que haya una dieta en donde se aparente que tienen menos prestaciones y menos salario y menos estímulos cuando en el fondo se están compensando de otra manera sirve de nada y eso es hipocresía democrática y no sé si usted la compre yo no la compro así definitivamente se lo digo no la compro yo creo que los representantes populares deben de tener un buen salario unas buenas prestaciones y un enorme compromiso con la honestidad el único diputado independiente que hay en la cámara que es Manuel Cloutier habló llamó a sus compañeros ante el pleno a limpiar a la política a emprender una verdadera cruzada nacional en contra de la corrupción cruzada nacional en contra de la corrupción a acabar con los moches de una vez y por todas con los conflictos de interés con el tráfico de influencias en esta sexagésimo tercera legislatura estamos llenos de eso los diputados cuando llega algún cabildero de alguna de las organizaciones empresariales en el país para tratar de incidir en algo que le sirva a su empresa a su industria para poder avanzar en algún sentido siempre hay la contraprestación que hay que darle a los diputados para que se hable del tema ante una iniciativa de ley es decir diputados a sueldo entre empresas que necesitan del trabajo legislativo para avanzar esos son conflictos de interés inaceptables no se puede pensar que en esta legislatura se repitan tantos viejos vicios del pasado ayer hubo en la cámara de diputados el jaloneo hubo la presentación de mantas en una postura del prd toma de la tribuna pristas se pusieron en frente de la manta para que se leyera hubo perdón de morena y dije pero de morena hubo este esta esta idea hubo jaloneos hubo increpaciones hubo gritos en la primera sesión o sea no se pudieron esperar más que a la primera sesión para que otra vez se diera un espectáculo primitivo lo que se presenta en la cámara cotidianamente constantemente ojalá y en méxico haya una evolución en la política espero que prevalezca un ánimo entre todos para tolerar para disentir con respeto para escuchar del otro propuestas para extraer lo mejor ayer hice un ejercicio bueno lo empezó a hacer ya tiene más data no hace algún tiempo unas cuantas semanas hubo por ahí una convocatoria y se los cuento de gerardo fernández noroña para que entráramos a un proceso de desobediencia civil y yo le dije a gerardo por ahí no en el twitter por ahí no gerardo tenemos que vernos para dialogar se quedó en pendiente incluso hubo gente que me dice vas a dialogar con gerardo fernández noroña el día de ayer recibí otra vez un tweet de gerardo fernández noroña que me decía se quedó en pendiente el diálogo que íbamos a sostener y le digo mira esta semana él me ponía algunas algunos tiempos algunas fechas esta semana no puedo pero qué te parece la semana que entra él está abierto yo también lo estoy hay mucha gente que se extraña porque estoy abierto a dialogar con gerardo fernández noroña y saben que que en méxico no hemos avanzado porque no hemos estado dispuestos a dialogar cómo creen que se avance más hacia el méxico que deseamos cerrando los ojos y los oídos y la boca y no pensar como gente civilizada en soluciones a tomar o sentarse tomar un café verse a los ojos disentir y de una manera mucho más congruente mucho más humanamente viable mucho más tolerante poder llegar a entrelazar yo pienso que esa es la función de la política la política es el arte de manejar expectativas de manejar ilusiones de que si se puede de hacerse de sentir y hacer sentir entre los mexicanos que con un diálogo inteligente todos debemos de encontrar las soluciones de tanto y tanto que se encuentra pendiente por la estridencia por el grito por la diatriba por el empujón por la falta de respeto tenemos que evolucionar hacia allá vamos a hacer una pausa amigos en el país y sobre Peña Nieto Irene Ortiz definitivamente deben determinar con este formato que sea el propio presidente quien lo entregue y que responda en el momento a preguntas y reclamos de los partidos políticos ah por cierto y que los partidos políticos traigan las preguntas y reclamos pues de nosotros ¿no? de la gente que se metan al Twitter que se metan a Facebook que vean que hagan ahí una agenda de las inquietudes que hay entre la sociedad telemétrico ¿qué onda con el parapeto que llevaron como informe de gobierno? creo que cuatro hojas tamaño carta hubieran resultado mejor Angie Pedro la misma izquierda fue quien no permitió que Felipe Calderón fuera a debatir ante el Congreso ¿ya no se acuerdan? ¿qué casualidad? esto lo dice porque Jesús Zambrano de la izquierda mexicana del PRD es el que está diciendo que regrese el presidente y si tienen razón la izquierda fue intransigente y fue la primera que impidió el acceso al presidente cuando Fox en el quinto informe de su gobierno Ricardo Alfonso Vargas Rivero a Peña Nieto no le interesa escuchar lo que los partidos o el pueblo tengamos que decirle no ha sido capaz de escuchar más que a su arrogancia en eventos cerrados para que le aplaudan David Art Lescano Lascano, perdón de seguro Peña Nieto nos va a dar una versión histórica oficial de la situación tan verosímil del país como las demás que nos han dado en casos importantes esto es ya ironía pura Javier Galvez con una sola hoja se puede resumir el resultado del trabajo hasta ahora en el desempeño de Enrique Peña Nieto una una serie de pensamientos como las que hoy como los que hoy tendrá que dar a conocer el presidente no sólo hablarán de los dos años y meses que lleva su administración sino que tendrán que hacerlo de los tres años que hay para adelante antes de que este sexenio termine antes de que este sexenio termine y creo que es fundamental el que sepamos los mexicanos que hay una ruta un destino un camino una forma que nos permitirá a todos los mexicanos aglutinar ideas con ánimo y voluntad sacar a México adelante queda toda una larga jornada por transcurrir para que termine esta administración más vale que pongamos nuestra mejor voluntad para sacar a México adelante vamos a hacer un corte regreso con lo importante